Saludos, mi nombre es Tamara Rodríguez, Nurse Manager de la Unidad de Intensivo de Coronaria. Mi nombre es Luis Nieves, Enfermero de Abogado de la Unidad de Coronaria. El equipo de Coronaria quiere darle las gracias a usted, veterano y veterana, por los servicios brindados a nuestra nación. Queremos que sepa que nuestra área se especializa en el manejo de pacientes con condiciones cardiovasculares. Contamos con 10 camas equipadas, con equipo de la más alta calidad. También contamos con tecnología innovadora y un equipo altamente cualificado para brindar los servicios de excelencia. Recuerda, PA te quiere saludar. Gracias. 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 Gracias.